Música Moverse se crea hace aproximadamente 4 o 5 años, casi 5. Es una organización empresaria que se junta a partir, digamos, de las inquietudes de un grupo de confianza de este sector, en lo que venía empresarios jóvenes queriendo darle otra vuelta a la gestión de las empresas, en las que ya se hablaba de una necesidad, digamos, de ser actores en esto de los cambios sociales urgentes que se necesita, en cómo propiciar desde las empresas gestiones que tengan que ver con aportar al cuidado del medio ambiente, por ejemplo, la prevención de algunas situaciones que tienen que ver con el impacto que cada empresa hace en todos los públicos que toca cuando desarrolla sus operaciones. Había muchas cosas de las cuales antes, no por falta de voluntad no se hacía el cargo, pero que hoy ya, digamos, la demanda de la sociedad es tan grande que se decidió armar un grupo de empresarios que realmente creyeran en esta gestión, creyeran en la gestión con valores de las empresas y desmitificar ese tema de la frialdad de todos los empresarios al respecto, ¿no? Y empieza esto así, nosotros empezamos a convocar siempre en los círculos de confianza a otros empresarios, hoy tenemos más de 20 empresas socias, ya me quedé corta porque en los últimos meses ha habido varias incorporaciones. Otro objetivo para el 2011 de la organización es el trabajo con las pymes, el contexto popular te dice, no, la responsabilidad social es solamente para las grandes empresas y no es para las pymes y es solamente porque no entendimos o nosotros no supimos explicar cuál era el concepto real de ser responsable. Una pyme puede ser responsable, aunque tenga dos personas solamente conformándola, tiene que ver con el respeto a las obligaciones de todo tipo, o sea, cumplir con lo legal como piso y de allí hay más en cómo aportas a todas las organizaciones o las personas que tocas cuando tienes que desarrollar tus tareas. Entonces esto es una cuestión solamente de las grandes empresas, no, también de las pymes. Y es más, también abrir un poco la cabeza al empresariado de las pymes en el sentido de que esta es una oportunidad de trabajar en la responsabilidad social, es una oportunidad de poder levantar el nivel de competitividad que ellos tienen ante las exigencias de la responsabilidad social de las empresas. La pyme generalmente es el proveedor de las empresas y está obligado a levantar su nivel de atención en el servicio, o de sus productos. Esto lo que hace es generarle la gran oportunidad de competir en mercados globales mucho más importantes. Yo creo que hay que cambiar un poco la cabeza y ver lo que sí, lo que sí te va a ofrecer y trabajar en ese sentido. Yo creo que hay que cambiar un poco la cabeza y ver lo que sí, lo que sí te va a ofrecer y ver lo que sí.